En realidad esta sección podría traducirse en una simple frase, esta sección se podría contestar con una sola oración, literalmente, pero vamos a saber si todos llegamos a la misma conclusión o soy solo yo. Un club nocturno australiano expulsará a los clientes que miren a alguien sin su consentimiento. Bueno, díganme que todos ustedes están haciendo la misma pregunta que yo. Se los pido por favor. Díganme, ¿alguien más se está planteando acá cómo es posible pedirle el consentimiento a un tercero para mirarlo sin mirarlo? Ponele. Soy un chico australiano X. Quisiera conocer, no sé, en un momento a una chica para pasar un buen rato o para conocer el amor de mi vida y tener bebés. Podría pasar. Yo estoy en el club nocturno y quiero conocer gente. Quiero entablar una conversación con hembras de mi especie. Yo, ¿cómo selecciono con quién quiero hablar? O sea, les dan antifases. Es como Lobby is Blind. ¿Alguien conoce el reality de Lobby is Blind? Es una cosa así. Les darán antifases para que se pongan al entrar el boliche, ¿no? O sea, lo que se vea es lo suficiente como para ubicar dónde hay cosas, dónde está la barra, dónde podés pedir. Pero vos no ves a la gente. Y solo te podés acercar a ellos y conversar. Y tener una conversación profunda con ellos. Y enamorarte de su personalidad y su profundidad humana. Y si ves que eso funciona, ya le preguntas. Che, discúlpame. ¿Te puedo mirar? Y si te dice que sí, ahí ya te puedo sacar el antifaz y mirás a la persona. Eso es lo... ¿Cómo consiste? O a lo mejor no. A lo mejor lo que pretenden es que vos entras así, agarrás a una chica, le agarrás la cabeza así, ¿viste? Ah, mirá, tiene el pelo largo, me gusta. A ver. Le huele bien. Discúlpame, ¿podés abrir la boca, echarme un poquito de aliento? Ah, mirá, parece una chica limpia. Pará, te voy a tocar un poco, ¿sí? Te toco acá. Ah, mirá, me gusta. Lleva una musculosa, una camiseta de tirantes. Ah, mirá qué bonita falda lleva. Acá se corta la tela y siento la pierna. Ergo, esto me da a entender que tiene que llevar una falda, probablemente. Y en base a esta información, a ver, te huelo. Usa perfume. ¿Qué clase de persona será en base al perfume que elige? Hay que hacer todo un análisis sociológico con los ojos cerrados y mirar a nadie. Y en un momento en dado, por toda la información sensorial que podés recibir por tus otros cuatro sentidos que no sean la vista, entonces podés llegar a tomar la decisión de decirle, la chica te interesa y decirle, eh, escúchame, te puedo mirar, que ahí ya, si te dice que sí, buenísimo. Y si te dice que no, te girás así y empezás el proceso con otra chica. Sería esa, no se entiende, ¿no? Me parece que es un poco complicado. O sea, que no está sustentado sobre el plano de la realidad esto. Que te da a entender como que cualquier persona, que todas las personas que formaron parte de tomar esta decisión, nunca se relacionaron con nadie en la vía pública. Claro, Scani dice, tienen que olfatear las hormonas como los animales, claro. Se huelen el culo, ¿no? Hacemos eso. Y ya está. Uba dice, hola bonita, ¿te puedo mirar? Se da contra la pared y se tropiza con la barra y lo sacan a trompadas, básicamente. Tranquilamente podría haber sido eso. Y Uba dice, no me regañen que yo también estoy sensible. Estamos todos sensibles hoy. Mercurio retrogrado, esas cosas seguro, ¿eh? Y Veroni Crazy dice, no quiero que, no quieren que los veamos para que no asuma su género. Tal vez es un Juan con Lolas Copa C. ¿Copa C? Yo tengo Copa A, chicos. No me hagan sentir mal. Bueno. Entonces, ¿en qué consiste? Vamos a ver el detalle. El establecimiento empleará oficiales de seguridad para atender las quejas y preocupaciones sobre la atención no deseada. Atención no deseada. O sea, ¿cómo vos, como persona normal, ¿no? Con las capacidades propias de un ser humano y no de un mago, no de un hechicero, podés saber si la atención que vos le podés llegar a dar a una chica es deseada o no. O sea, casi que suena como una penalización a los feos. ¿Viste? Tipo, si no le gustas a la mina porque no estás muy bueno, entonces te vamos a echar del local y no vas a tener derecho a si quiere intentar legal. Es eso. Es horrible, ¿no? Un club nocturno de la ciudad australiana de Sydney implementará una norma por la que las personas que sean denunciadas por mirar a alguien sin su consentimiento serán expulsadas del local. Escuchame. Claro, acá es porque las personas que sean denunciadas por mirar a alguien sin su consentimiento. Porque les sacamos la parte de denunciadas y literalmente se tiene que ir todo el mundo. Porque todo el mundo está mirando a todo el mundo sin su consentimiento. Para vos poder entablar mirada con una persona por primera vez, esa mirada tuvo que ser sin consentimiento. ¿De acuerdo? O sea, vos podés dirigir también otra que se me... No, es que ya lo estás mirando. Porque claro, otra que se me ocurre es dirigir la cabeza, la dirección a la persona a la que querés mirar y que la chica te haga. Y vos ya sabés que la podés mirar. Pero para identificar el gesto de ella siendo así, tenés que estar mirándola. Es un círculo vicioso. Bien, de acuerdo con un reciente comunicado de Club 77, su gerencia ha decidido introducir nuevas medidas para garantizar que se fundan. No, para garantizar que el establecimiento siga siendo un espacio seguro. Por lo que... A ver, siga siendo. Siga siendo implica que ya lo es. Si ya es un espacio seguro, ¿qué necesidad hay de prohibir dinámicas sociales humanas básicas? Por lo que incluyó la tensión. La tensión no... No puedo con el concepto de atención no deseada. Por parte de desconocidos en su política de tolerancia cero sobre el acoso. Claro, porque... Eso. Eso es lo que te quieren decir. Mirar a una chica es acosarla. Automáticamente. Y cierto es. Lo peor es que es verdad. Porque después te vas al estudio que hizo ONU Mujeres en Reino Unido, donde te sacaba que el 97% de las mujeres habían sufrido acoso en la calle. Y cuando te vas a ver cuál era el método de estudio, qué preguntas le hacían a las mujeres para concluir si estaban sufriendo acoso o no, literalmente habían preguntas de ¿Alguien me miró alguna vez en la calle? Y sí, boluda, alguien te mira alguna vez en la calle. Porque le pareces linda, porque tu cara le suena de algo o porque tenés un moco pegado. Pero alguien te mira en la calle. Sí, existir implica que alguien a lo mejor te va a llegar a mirar en la calle. Es preocupante hasta qué punto de alguna manera parece como que te quieren encerrar en tus propios círculos. ¿Viste? Como que te están llevando a la endogamia más absoluta. Vos no te podés relacionar con personas que estén fuera de tu grupo porque automáticamente se puede considerar acoso. En este club, en las calles de Reino Unido, para que después salgan los números que salen del 97%. Entonces, claro, es como casi que para ligar necesitas referencias ahora. Vos no podés ligar con una chica que acabas de ver en un bar o con alguien que te encontraste en una parada del bus y te parece atractiva. No, tenés que ir con referencias. Tenés que decir, bueno, yo soy el amigo de tu amiga tal. Y ahí a lo mejor ya forman parte del mismo grupo. Y la endogamia permite que esa relación pueda llegar a tener lugar. Si es un desconocido, es acoso. Fin. Como club nocturno, le animamos a interactuar con desconocidos. ¡Ah! Sin embargo, podés interactuar no mirando. Podés interactuar, pero no mirando. Sin embargo, cualquier interacción debe comenzar con el consentimiento verbal. Perdónate, ¿puedo mirar? Sí. Gracias. Es literalmente eso lo que están diciendo, ¿no? O yo estoy entendiendo mal. O soy una persona demasiado literal. Esto también se aplica así. Por ejemplo, estás mirando a alguien desde lejos. Si la atención que prestas a alguien es no deseada, se considera acoso. Y yo como mierda voy a saber que no es deseada si nadie me lo comunica verbal o no verbalmente. Si yo miro... Que además, que además, estamos absolutamente convencidos de que esto es unidireccional, ¿no? Yo creo que no hace falta ni planteárselo. Que si yo como mujer voy y miro a un tipo y al tipo no le gusto y considera que mi atención es no deseada, eso no es acoso. No hay atención no deseada por parte de las mujeres. Esa es la base sexista de la que parten. Que toda atención de parte de una mujer es deseada por un hombre, por ejemplo. No hay posibilidad, no hay contexto donde la atención de una mujer pueda no ser deseada. No, evidentemente eso no se contempla. Solo se contempla a la inversa. Los únicos que tienen el potencial de resultar indeseables son los hombres, no las mujeres. Se señala que cada noche en el club trabajarán oficiales de seguridad que llevarán un chaleco rosa de alta visibilidad para atender las quejas y preocupaciones. Así, si una persona se siente acosada por otra o recibe... ¡Oh! Claro, ahí ya la separaron. Si te pueden sentir acosada porque te está metiendo mal un desconocido al que ya le dijiste que por favor se aleje. Normal, acoso. O te puede mirar un chico que a vos no te gusta y entonces, bueno, estamos ante la misma situación de gravedad, ¿no? Entonces podrás decírselo a los guardias. Además, el establecimiento afirma que en caso de recibir quejas sobre cualquier comportamiento que haya hecho sentir a alguien incómodo, la persona denunciada será retirada del establecimiento y se llamará a la policía. Hola, disculpa, me pareciste muy linda. Me gustaría invitarte un trago, si te parece. Ah, no, me hiciste sentir incómoda. Te van a venir a buscar la policía, ¿sí? ¿En qué mundo estamos viviendo? Está bien. No decimos que esto vaya a pasar literalmente así como lo explico. Ahora bien, se están dando todas las condiciones para que si pasa, esté absolutamente justificado y bien visto. ¿Es eso? El amarillo es más llamativo, sí, pero es menos feminista, Melba. O sea, debería ser morado, ¿eh? Todo hay que decirlo, no rosa. A ver, voy a ver si hay superchats porque después me echan la bronca, después me retan. Uba dice, me recuerda a cuando impusieron remover el uso de fotografía de los currículums alegando discriminación por fealdad. Yo en Ramizzo se me había ocurrido hace tiempo, pero no, o sea, entiendo que para determinados trabajos es importante la imagen, ¿no? La presentación. Bueno, si vas a desfilar ropa, capaz sí hacen falta fotos. Si vas a ser actriz o actor, capaz sí hacen falta fotos. Bueno, no me parece en sí mismo mala idea que no se incluyan fotos en el currículum. Uba Blatje dice, los fetichistas de patas están de parabienes. No la entendí esta, ¿eh? No entiendo la correlación. Y Juan Antonio Fuentes Tena dice, como diría Obelix, estos australianos están como una regadera. Yo no sé si es que son, no, no son los australianos, no le echo buena culpa a los australianos. Los australianos serán como todo el mundo, gente buena, gente decente, con buenas intenciones, todo. Eso es la esfera política australiana. Igual que acá, igual que en España, igual que en Estados Unidos, igual que en Canadá. No son ni los australianos, ni los españoles, ni los argentinos, ni los americanos, ni los cadanadienses. Son quienes los gobiernan. Y Uba dice, te la tiro, en un tiempo se va a crear una oficina de ligue obligatorio con quien te asigna en el Ministerio de Igualdad. Chicos, no sé si alguien se leyó acá en 1984, pero eso pasa en 1984. Si vos querés tener una pareja, tenés que hacer una solicitud al Ministerio. Y el Ministerio ya, si eso te aprueba o no, y te machea con alguien. Heavy, muy heavy. Ah, me están explicando que fetichistas de patas porque solo me estarían mirando para abajo. ¡Qué horror! Es que yo prefiero no ir a ningún lado, loco, así. De última me quedo en mi casa, me quedo en pijama, puedo hacer exactamente lo mismo, pero en pijama. Y si le gusto a alguien, le puedo preguntar por mensaje. Che, te puedo ver, mandame una foto y ya está, no corra ningún riesgo de que te lleve la policía, boludo. Es que es surrealista, es de película de terror.